Bien, se llegó el momento de ir a agarrar el pescado. Ahí anda la atarraya, Ander. Va a salir llenita, papá. Pedro fue el que la tiró a papá de la Biblia, que la tiró y salió lleno. Ah, sí, los apóstoles, sí. ¿Así va a salir esta? Llena, vean. ¿Y en qué lo vamos a... en qué lo va a salir? Yo creo que me acuerdo. Rebequita, vamos para que veas, Rebequita, cómo va a salir la atarraya llena de peces. Aquí en esta parte, aquí abajo, está Rosita, vámonos. Ahorita, vamos a esperar a tu mamá. Ya, Rosita. Sí, allí, una poquita. Vamos a ir a... Mira, aquella parte allá es, pero vamos a ir aquí. Agarrar los peces. Vean, aquí es donde está el pescado que es. De la otra, de la otra. Se mete para adentro, como ven la gente. ¿Ves para aquí, papi? Aquí ven. Ajá, por eso, eh. Me voy a pasar allá para... No te vas a ir adentro de la niña. No te vas a ir adentro de la tinta. Ahorita la vas a hacer de Apóstol Pedro, que era el pescador. No te vas a ir adentro de la atarraya con ustedes. Sí. ¿Ves que no hace la rampa de esa atarraya? ¿Como un grande? Nada. No. Ahí se va a ver si es que... Ahí vienen, ve. Dos, viene. Dos, viene. Se mete adentro de la tinta. Ya están gotitas. Sí. Ahí van, ve. Ahí van, ve. Ahí está, ahí está. Ahí está. Es que es una buena. Vaya. Qué grandota esa que se salió. Le vi, mirá, agua tibia. ¿Qué mañana te vas a mañar? ¿Qué te vas a mañar aquí? Como está bien en cosquita, no se puede. Sí, no se puede extender mucho la agua. ¿Qué te vas a mañar aquí? Ay, me derritan, mi sol, me derritan. ¿Qué es una? Cuadraba, pero... Aquí, a ver. Vamos, vamos, vamos. ¿Bajos? Sí. Aquí viene una pescadita de aquí. Recuerda que la gente se salió. Ay, me cochó agua. Ahí también. Mirá. Ahí viene. La otra se te va a salir No, ir adentro Esta está bonita Corren por allá Ahí están, mira Ya, ya, Rebequita, ya Ya, ya Ya, como brincan No, vea, si esta pesca milagrosa Mira, Melky quiere que las apartes entonces para que haga otra Sí, bonita Aquí se vieron una vez Aquí se vio el diente Se me quita, mami, y no se pare porque se va ahí para adelante un solo Ahí está, mira Esa se libró, mira Esa se salió de la cacerola Ahí tienen agüita ellas todo el día aquí Aquí te quedaran más Sí, las nueve veces Es grande Tienen agua Agua Natural Natural, no lleva cloro Ahí están Ahí están Ahí están Y las trajo chiquititas, así, ¿ves? Bien pequeñitas, ¿ves? Mira, como un dedo. Mira, Rita, como está esta parrita de chanchito. Sí, vamos a ir. Y allá hay montones, allá. ¿Quiere que nos saquen muchas, Mel, que ahí uno, una cada uno, somos, somos ocho, Rosita, nueve, diez, venimos de allá, vean. Pero Ariel, ¿no te gusta? Nueve. Ah, pues. Ah, pues sí, unas doce o... Y va a venir el otro día. A ver si viene. Ah, y Dani es que va a venir más tardecito también. Ay, va. Ahí está una. Sí, bonita. Ya están bonitas, ya. Papi, papi. ¿Qué fue? ¿Qué fue, Rebequita? Papi, papi. No es que aquí no se puede meter porque se puede ir adentro de la poza, está bien honda. Está con un nuevo espalda. ¿Quiere que las cuenten para que no? ¿Quiere que las cuenten para que no? Ajá. Me cayó una clinga. Ya se escondieron Ya se escondieron Ah, pues ahí está Mira Ahí está, ahí anda Y tan grande ya Ahí está, entonces De la poza a la cacerola Fresquita, nada que Rosita, nada que frizada No, aquí fresquita Fresquita Aquí están, miren Dos pocitas, dos viveros pequeños Que han hecho acá Mano César acá Sí, aquí está espacio Y lo bueno es que ellos tienen agua natural Esta no viene Con cloro Viene así Agüita natural, eso es lo mejor Está la pesca No, no, esta es la mía No, esta es la mía Vaya, ahí está Ahí hay tres arriba Aquí está Bien, así es de que Ya está, vamos a Va a ir Rosita ya A cocinarla Y aquí vienen Estas cinco lejitas del río ¿No la vas a echar, Melky? Ah, pues esa es la Que la voy a poder llevar para Melky ¿Dónde está la mano? No, mamá Ah, vean Hay bastantes Sin bolas Capaz que se salen Ahí está Siete Que vamos a ir ya Prepararla Sí, vamos Vamos a ir a freírla ya ahorita No se pierdan el próximo video Que va a ser ya disfrutándola O friéndola Bien, bueno va a ser No se pierdan No se pierdan el próximo video